Un día en la vida de una hueonao, el tercero de artes después de dos años online. Y en el capítulo de hoy presentamos mi revancha contra el grabado. Empezamos claramente con el traje de pana y cortamos nuestra hueá. ¡Guau, Rada! ¿Para qué es esa hueá? Es, obviamente, para hacerlo un mono encima. Vemos si se ve bien al revés. ¡Guau! Y le damos con la gubia. ¡Que es una gubia! ¡Ese palo que tiene como metal! ¡Guau! Tomamos agüita después del largo trabajo. Aquí como que caché que le faltaba un tercer ojo. ¡Y entramos a la magia! ¡Guau! Procedemos a rodar el rodillo sobre la tinta y después sobre la mimo. ¡Hartas veces! Y aún más tinta. ¡Nunca es suficiente! Admiremos un momento como la naturaleza se ha tomado el taller. Y uno más por si acaso. Y entramos a territorio peligroso. ¡La máquina! ¡Guau! ¡Guau! Y posamos. Y, oh, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso? Un pedazo de dita seco que hay que remover. A ver, procedemos a seguir con la aventura y a colocar el papel sobre el amido. ¡Guau! Luego el fieltro gigante para que cobije al amido. Y rodamos la rueda. Miren cómo rueda la rueda. ¡Qué rueda! Miren cómo rueda. Y aquí preparados. Atentos. Presentes. Para la revelación. Eh... Está mal calibra la apretación. Pero no se preocupen otra vez. Y... 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 Amigo, amigo, amigo. Con fauces. Amigo, amigo bonito. Ya ha llegado la hora de esconderse en sus casas porque este Amigo se ha multiplicado. Oh, guau. Guau. Impresionante. Guau. Los ponemos en la secadora de Amigos y nos preparamos para seguir posando. Guau. Oh, guau.